Muy buenas a todos y bienvenidos a otro día más del juego de los Reapers, tercer día del segundo juego en el que participa Neku, y lo raro es que todavía no hemos recibido la misión, me pregunto en qué estará pensando el Game Master, pero bueno, estamos en Dogen Sake después de haber seguido a Joshua a través de toda Shibuya, siguiendo la señal de ese aparato o detector que instaló a Nekoma, y bueno, estamos aquí investigando la guerra del ramen entre el local de moda, el Shadow Ramen, y el Ramen Don, y como de momento no tenemos nada más que hacer, pues a lo mejor que sigamos haciéndole caso a Joshua, por lo menos de momento, así que vamos a continuar con la investigación. ¡Espera, espera! ¿Cómo que contrato? ¡Vaya, esto se pone interesante, así que se trataba de eso! ¡Sí, parece que la parejita tiene problemas! ¡Me pregunto por qué! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Solo, por poco, por poco, te sientes un poco mejor. Como en mi destino, estes en mi lado. Solo una vez por tu, tu amigo, una vez más. ¡Wuerte! ¡Dejaste tu hesitación! ¡Wuerte! ¡Dos de que te vayas! ¡Pero te muestro un aprecio! ¡Pero te muestro un aprecio! ¡Pero te muestro un aprecio! ¿Se creía más de lo que era? ¡Vamos! ¡Alguien está por aquí! ¡Vamos! ¡Alguien está por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A compete, suba tu vibración! ¡A empañarla! Etapa por ahí. ¡A que se vea un impacto! ¡Es Sew! ¡En qué WebDat! ¡Necesito! ¡Suscríbete lo que no es el futuro! ¡¿Hasta la próxima vez?! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Para en la mano! ¿Que? ¡Por fin! ¡Aplausos! ¡Neku! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No sirve! ¡Ahora, no te lo haré! ¡No te lo haré! Pero la personalidad de este tío, tengo que reconocer que si hace eso, se va a merecer todo mi respeto. Así que adelante, príncipe. Como el ramen que Sebastián solía hacer. Sebastián, solo fideos y caldo. Hmm, de continuación, ¿me cuál es eso? De la manera que estoy en la que estoy haciendo? De lo que nos cuesta que este tío, voy al que nos alquilamos de abajo y de abajo. Y ademas de abajo. ¡Suscríbete al canal de este tío! ¡No lo ojo de eso! ¡Suscríbete al canal de este tío, lo que te gusta de nuevo! Listo, ya pate de nuevo. ¡Vamos, no! No vale ni querer que salva dentro de este tío. Que eso es el diablo. Que eso es ... ¿Que eso? El diabloителей, que processing turina en para abrir el sitio web. V-Y en el sitio web, el personaje se puede abrir el sitio web... Que eso es lo que nos acompaña. Que eso es... ¿Que eso es? Te hagas el diablo, que es lo que... Que eso es... ¡Gracias! En serio, ¿se lo refiero? Es un poco así... ¡Es que no tienes nada que decir! ¡Es una persona que te ha oído! ¡Eso es algo así! ¡Es algo así! ¡Eso es algo así! ¡No lo has hecho! ¡No te lo he hecho! ¡Pero sí! Ese es un mensaje de gran talento, pero hay que ver con esto, pero no sé. ¿Puedo con esto? ¿Puedo hacer este juego de los que tiene que hacer los regulares de nuestro juego? ¿De verdad que eres un fanático? ¿En serio? Si. 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 No. De todas formas, por eso se le conoce. No quiero que cambie. Ay, ¿en serio? ¿En serio? Vaya. Pillado. Caray, le he cagado al romper mis vaqueros y los he cortado demasiado. Si, que apurada. Espero que nadie se de cuenta. Es mi único par de pantalones. Tengo que llevar los puestos de todos modos. Ja, ja, ja. Pobrecito. Vamos a ver. Espera, ¿esa chica? ¿Otra vez? Ah, si? Joshua, ¿qué quieres hacer? Si, directo al grano. ¿Quién lo hubiera dicho? Si, si, si. Si, si, si. 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 Si. Si, si. Si, si... Eh... Comida fabulosa. Vaya, ¿en serio? Espera, espera. Los 5.000 yenes del precio... ¡Ay! 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 Eso duele. Aunque duele más que la gente esté tan engañada. Pero bueno, si la gente no sabe qué hacer con su vida, ya ellos. Si, ya veo que aquí todo el mundo tiene serios problemas. Pero problemas de identidad. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Hombre, es que ahí hay un filetón... Impresionante. Estoy con Neko. Eso es un filete... Vaya que sí. Espera, espera, espera. Te has... Creo que no te estás dando cuenta que estás comiendo ahora mismo ramen. Pero bueno. Creo que está aquí por el príncipe. O sea, porque el príncipe ha dicho que este local está de moda y punto. Esto está haciendo por el príncipe. Estoy con Neko. No, no, no. No, no. Te has dado cuenta. No, no, no. No, no, no. No, no, no... No, no, no. No hay nada. O sea, no hay nada. ¿Hemos conseguido un postre? ¿Es lo que estabas buscando, Joshua? De acuerdo, pues vamos a ir a Ramendon. Sí. Necesito vender más, así que lo siento por esa tienda de ramen. Necesito algo nuevo. Vale, vamos a imprimirle alguna idea. No se puede. No hubiese llegado a esta tienda. Está esto, tío. ¿Que se está? ¿Para qué es el perro? ¿Quién le sigue? No se puede mirar. ¿Principe? Seleccan la caja para hacer algo de hecho, pero no puedo engancharlo. Nosotros son caras de un típico. ¡Ese es un típico de falta! ¿Que contISo? ¡Es mucho mas que tu salida! ¡Es mejor que si tu salida de esto este tramo, ¿si THE recht? ¡Isabe que tu eres un típico de que te coja el típico. Pero es un cumplido. FD Fabuloso. Si, el tío es así de raro, pero... Es un buen tío al final. Bueno. De pues qué verá. LaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXıp Hay que estar haciendo slave la león. Vaya, la situación se pone de lo más interesante A ver que hace ahora Así me gusta, príncipe Así me gusta, príncipe Así me gusta Vale, esto se está poniendo un poco cursi Pero tienen razón, eso se lo reconozco Pero, en serio, chicos, se está poniendo un poco cursi Venga ya No, 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 no Vale, vale, vale Baguio No tienes esperanza, esperanza, superiores, tu eres de control, el control está en el fondo de la parte de abajo. Y aún no puedes tener experiencia. Tienes que pasar, demasiado cerca, y tarde que no te acercas. Tienes que ir a tu lado, no hay otra forma. Dependencia, la tendencia, ocasionalmente, el misterio de la luz, y te muevas la vida, y te muevas la vida. Ahora, vamos a ver y vamos a ver, ahora, es un lugar para brillar. Si, 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 si... Yeah... Tiene una opinión... Una propuesta, pero nunca se revela su nombre. Haciendo a alguien, tomándolo como el buen. Pero nadie sabe lo que dice. Un poco de voz de la palabra... Y el que dice que no significa que no es nada. Es como un 2-channel, donde la gente se arruinó el miedo. No se olviden de esas actividades malas. Estas viajando con la esperanza, esperanza, supervivencia... ...Estas fuera de control, el control está bajando debajo... ...Estas como una experiencia, muy cerca, muy cerca... ...Tienes que saber dónde estás, pero no hay otra manera. La esperanza, la tendencia, ocasionalmente, el destino... ...Rubre tu vida y el destino, es una hipocracia legítima... ...Va a pasar el juego ahora, es un lugar para brillar... ...¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Pero qué? ¡Vamos! Tiene una opinión, una propuesta, pero nunca revela su nombre. ¡Suscríbete al alguien, tomando como un buen amigo! ¡Pero nadie sabe quién lo ha hecho! ¡Suscríbete al destino, la animidad me asustan todo el tiempo! Es como una canal de 2, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estas viajando con la esperanza, esperanza, supervivencia... ...Estas fuera de control, el control está bajando debajo... ¡Suscríbete al canal! ¡App wirklich! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso les toques, nada más ! newsletter que dejarás me탕, car carries la fruta, e間as... Si, mucho más! Yo, lo explico, unters logged misilados. ¡Suscríbete al canal al verklame, es un lugar pure요, pavement con vestido y antiguo sub vistos! Sinverso, decía, vas a robar esos espos. ¡Habla! Pues fin del tercer día